Bienvenidos a otro Jueves de Terror, mi nombre es Alejandro Llanas y les traigo unos videos sumamente aterradores. Vamos a ver el primero. En este video se puede observar como una persona está bailando en la fogata con lo que parece ser su nieto. Lo increíble de este video es como una entidad que parece casi humo los va siguiendo. ¿Tú qué crees que sea? ¿Qué será lo que se ve siguiendo a estas personas en la fogata? ¿Creen que sea un efecto de luces o que sí sea esta entidad que ellos mencionan? Vamos a ver el segundo archivo. Este video fue etiquetado en nuestras redes sociales por uno de nuestros seguidores. En él se puede ver una vez más actividad paranormal dentro de un oxo. En esta ocasión, en plenas tres de la madrugada, una niña sale de la nada. ¿Tú qué crees que sea? Pues bueno, un video más donde hablamos de estos fantasmas o entidades que se ven en los oxos. En esta ocasión, pues fue una pequeña. ¿Ustedes creen que sea real este video? Pero bueno, si les gustan los temas paranormales y las entrevistas, pues visita Proyecto Psicofonía en TikTok, Instagram y YouTube. Mi nombre es Alejandro Llanas. Buenas noches.